El átomo en el país de las chicharras. Manosc a 25 kilómetros, Aix-en-Provence a unos 30 y ya se siente el mar allá al final de la ojiva ininterrumpida de los plátanos entre olivos y romero, corderos y chicharras. Cuando bruscamente en un cruce de olorosos caminos, en la confluencia del Verdun y el Durance, nos detiene un nombre. Cadarache, un valle de 5 kilómetros de largo, mitad Pinedo, mitad Carrascal y ahora ya prohibido. Prohibido porque los atomistas han puesto aquí el banco de pruebas de sus prototipos a los que no se puede acercar uno sino bajo la protección de muros de plomo, paredes de cristal y escafandras blancas. A orilla de las piscinas donde se entrelazan sabiamente cables y tubos sumergidos que conducen los experimentos seguidos a distancia en cuadros registradores, el profano se siente presa de vértigo. Los físicos le enseñan y explican el corazón de Pegas a 12 metros de fondo, barras de uranio cuya corriente de neutrones sirve para probar nuevos combustibles. A través del agua depurada del Durance es difícil escapar a la fascinación azul del efecto Cherenkov. Su foto en colores figura en el puesto de honor cual obra maestra del arte abstracto. Cadarache es ya también Rhapsody, el primer reactor de Europa que funciona con plutonio, un metal más pesado que el uranio y que no existe en la naturaleza sino que se fabrica en pilas. Rhapsody, modelo de los reactores del porvenir que consumirán menos combustible que el que producen y que por esa razón han sido ya denominados supergeneradores. Una pila en la que por primera vez ya no se frena los neutrones con moderadores y suministran una temperatura tal que sólo un metal, el sodio líquido, puede absorber y transmitir ese calor. ¿Verdad? 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 Es un parque de reinserción y alternativa. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Kadarash es sobre todo el lugar de encuentro de los señores Yamamoto y Opta de Tokio con los norteamericanos Dolotari y Tachera o los alemanes Spori y Schaller al azar de los caminos de arena o las pasarelas de acero. Porque el centro de Kadarash está acercado por verjas de protección, pero queda abierto a todos los investigadores del mundo sin excepción, que a la sombra de las viejas piedras pueden cambiar impresiones acerca de sus experiencias de científicos y de hombres. Aquí el trabajo de los atomistas no interrumpen el canto de las chicharras. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.